No, no sé, yo estaba en clase, mi hermana me ha llamado, me la ha dicho para venir, sí. Sí, está mi mamá. Nosotros también. No, yo antes, ayer, estábamos juntos en casa, el chico, ¿no? Sí, desde que salí no lo he vuelto a visto. Sí, bastante, como siete, ocho coches. Pues sobre las tres, o así, o tres y algo. Sí, supuestamente dicen a un negrito, no sé, es lo que han comentado. Creo que sí, que había varios. Ni idea, no, no tengo ni idea. ¿Y por qué tiempo vienes ahí? No, como mucho, un año, como mucho. Sí. ¿Problemas que no es de? Que va, era súper majo además, el chico. ¿El mutano o el americano? No, creo que era de Guinea, de Guinea-Bissau eran. O sea, compartía el piso con más gente. Sí, sí, con más gente, sí. Sí, sí. A ver, están escuchando. Están parlando ahora mismo. No, no, está. Vale, vale. Para que siga te llamo. Vale, nada. Gracias por ver el video.